Bienvenidos a HogarFood. Una de las preguntas que más me hacen las mamás es acerca de la sobreprotección. Nuestra generación es una generación de padres mucho más informados, pero a la vez buscamos compensar esas carencias que nosotros tuvimos en nuestra infancia. Y muchas veces nos preguntamos, ¿estoy sobreprotegiendo a mis hijos? En este video te voy a ayudar a encontrar las respuestas y un equilibrio. Yo soy Paula Aguilar, psicóloga de niños y adolescentes. Recuerda suscribirte a este canal en donde también vas a poder encontrar recetas súper fáciles, deliciosas y nutritivas en Sabores Food. Al final del video contesto los comentarios que me dejan los que ya son parte de esta comunidad. Así que quédate conmigo. Queremos tanto a nuestros hijos que queremos evitarles cualquier situación que tenga una connotación negativa o de malestar y tendemos a rescatarlos. Cuando resolvemos cualquier problema, ya sea relevante o pequeño, lo que estamos mandando es un mensaje de no eres lo suficientemente capaz y se desarrolla un autoconcepto de dependencia, inseguridad y falta de responsabilidad. Mi sugerencia es, si quieres tener un hijo seguro, responsable, que sea adaptado y resiliente, haz un análisis de lo siguiente. Te propongo hacer el ejercicio de pensar en alguna acción en la que vas a ayudar a tu hijo y cuestionate. ¿Esta acción me corresponde hacerla a mí o le corresponde a él? ¿Tiene la capacidad de hacerlo o aún no? Analiza si tiene los recursos para lidiar con esa situación. Tal vez lo tengas que acompañar en el proceso y ayudarle con una parte, pero no lo resuelvas por él. Esto tomará más tiempo y por supuesto requiere paciencia, pero a la larga te va a ahorrar mucha energía y también tiempo. Si te das cuenta de que estás resolviendo más de lo que te toca, estamos hablando de una sobreprotección. Y esto, más allá de ser un acto de amor, limita las posibilidades de nuestros hijos de vivir su vida de manera exitosa y satisfactoria. Permíteles resolver, enfrentar y experimentar situaciones que a lo mejor no son tan agradables, pero se encuentran en la vida cotidiana. De esta manera, se fortalecerán y desarrollarán habilidades. Desarrollarán tolerancia a la frustración y sabrán que son capaces de resolver cualquier situación a la que se enfrenten, así como pedir ayuda si así lo requieren. Escríbeme en los comentarios si crees que estás sobreprotegiendo a tus hijos y si es que estos consejos te ayudaron a darte cuenta. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que esta información llegue a muchas más personas. Para despedirme, quiero mandarle un saludo a Adriana López, que nos escribió un comentario en el video ¿Cómo hablar con tu hijo adolescente? Adriana, espero que puedas poner en práctica estos consejos con tus dos hijos menores. Muchas gracias por comentar, me encanta que les sirve el contenido que hacemos para ustedes. Los invito a que se suscriban al canal y que me dejen en sus comentarios si les quedó alguna duda, así les podremos contestar en alguno de los próximos videos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes. Yo te veo a la próxima aquí, en Hogar Food. Gracias.